¿Cómo se ha quedado en el mar de Valencia? ¿Cómo se ha quedado en el mar de Valencia? ¿Cómo se ha quedado en el mar de Valencia? ¿Cómo se ha quedado en el mar de Valencia? ¿Cómo se ha quedado en el mar de Valencia? Porque todavía estamos sueños. Continuemos somiando. En el reboot, más de 800 películas provenientes de 60 países, de los cuales han llegado a la final, a la competición, y en los premios se han llegado a la final, 32 películas desde Vinerós hasta Alacante. Este año tenemos un júri fabuloso, que viene de Estados Unidos, Argentina, India, Indonesia, Saudi Arabia, Filipinas, Turquía, Áustria, Hungary, y también de Valencia Universidad. Este año la mesa redonda será mayoritariamente americana, transformada por Susana Velegia, del Festival Nuevo Mirada de Buenos Aires, Pablo Glovera, Lise Cotera, de La Matatena, en México, de Estados Unidos, una de las mejores especialistas mundiales de educomunicación, Katherine Zainer, y Enrique Martín Zerranova, junto con Vicente García, de la Universidad de Valencia. Hasta ahora la mesa se ha llamado Media Literacy, y la traducción al castellano, en español, sería Alfabetización Audiovisual. Creo que va a ser la última. A partir de ahora nos gustaría hablar de educación audiovisual, no de alfabetización. La taula redonda la farem el dissabte la desesperada al Col·legio Mayor Rector Peset. Es un somni tindre darrere una muralla árabe, una muralla del segle X, escoltant-nos parlar de comunicación. ¿Alberto? Muy bien. Una de las cosas más destacadas de la MICE y que más éxito va a tener, ha sido este taller, el taller cinematográfico, que comenzaremos a hacer en la Rambleta, hace dos años, y que en un año trasladaremos a un marco incomparable con la Beneficencia, el Centro Cultural de la Beneficencia. Reunirá cuatro o seis mil chiquillos en quince o siete talleres, que tendrá yo el dissabte de matí. Pues os esperemos a la Beneficencia. Hoy comencemos una nueva sección, convencerse con el director. El primer director que es visita a la MICE es Lamberto Bava. Bastante el placer de conocer a Lamberto Bava en Cuba, y estar con él, y nos reunieron a la Plaza del Popolo, en Roma, al Café Rosati, donde se reunieron, Viconti, Monicelli, Felín y compañía. Y después de un café, va a aceptar que vendré a charlar con nosotros. Podréis ver a la sala del Concel Magnán de la Beneficencia el diumenge de matí. Un otro lugar en Belmati que usaremos a utilizar en Guany es el Solar Corona. Vamos a trabajar también la televisión educativa y los mejores representantes de la televisión valenciana nos presentarán y es introduirán en ello que es un podcast de televisión. También os presentaré en mi día el que es el nuevo proyecto de la MICE Televisión, la MICE TV. Espera, profesores y profesores, no os podéis perder el seminario Mirem y Fin Cinema que se hará el diumenge de matí a la Diputación. Desde aquí también quiero dar la bienvenida a Pablo Lobera y Verónica Pastorino que nos presentará en este año su festival FestiCortos Córdoba-Argentina. Bienvenidos a la MICE. La calle inaugural en Guany es el Teatro del Micaleto, un joque emblemático de la ciudad de Valencia. This year, MICE will help the historical center of Valencia. En Guany, la MICE celebrará al centro histórico de Valencia. Todas las proyecciones competitivas les podré envore a la Escuela de Art y Superior de Diseño de la ciudad de Valencia que está a la Plaza Virieto. Bienvenidos a Valencia, bienvenidos a Valencia y bienvenidos a la tercera MICE. Buenas tardes, bonsoir, con vancoar, adiós, calispera, namasté. y ¡Gracias!